Se ha ganado el primer compromiso y bueno, hay que esperar el segundo. Buen resultado para ustedes. Bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado, ¿no? Los peladores le metieron ganas, todos estaban con una gana de ganar el triunfo, ¿no? Y se nos dio, gracias a Dios, se nos subió en la ecuación. Hay buen ambiente en los amigos, dentro y fuera de la cancha. Sí, eso es lo muy importante que tiene el equipo, ¿no? Todos somos amigos y nos estamos conociendo y bueno, dentro y fuera de la cancha, estamos como amigos, ¿no? Y muy bien, ¿no? Gracias. Bueno, felicidades por el triunfo y suerte para el próximo compromiso. Bueno, muchas gracias a la televidencia que está ahí, ¿no? Y un saludo muy especial para todos los de España, la familia que está allá. Y este triunfo ha dedicado para ellos, ¿no? Vamos a ver.